Al unir los extremos del diámetro con un punto de la circunferencia, este ángulo de acá sería 90 grados, sería un ángulo recto. ¿Estamos de acuerdo con ello? Ya está, perfecto profesor. Además de esto, tal y como lo puedes observar ahí, nos dicen en el dato del problema que cd mide z centímetros, o sea, ¿cuál es? Perdón, ad mide z centímetros, ¿cuál es ad? Este es ad. Este vale z centímetros. Muy bien, pero según el problema, el radio de la circunferencia es z cuadrado. Si todo el radio de la circunferencia es z cuadrado, entonces eso quiere decir que el diámetro, el diámetro sería 2 veces z elevado al cuadrado. ¿Se acuerdan? O sea, 2 veces z cuadrado vendría a ser el diámetro de la circunferencia. Pero como todo esto es 2z cuadrado, porque es el doble de radio y esto vale z, entonces este sería 2 veces z cuadrado menos z. La circunferencia. Muy bien, y a mí lo que me están viendo es calcular el valor de cd que vendría a ser esta altura, o sea, esta de acá. Pero por propina de las relaciones métricas en el triángulo rectángulo, a ver, si recuerdas esa parte, relaciones métricas en el triángulo rectángulo. Cuando tú tenías un triángulo rectángulo y trazabas una altura, esto vale x y esto vale m y n, entonces se supone que x al cuadrado es igual al producto de las dos proyecciones, o sea, m multiplicado por e. Eso de ahí es una propiedad de las relaciones métricas en el triángulo rectángulo. Entonces lo mismo se cumple acá. Quiere decir entonces el profesor que x elevado al cuadrado, ¿a qué será igual? Bueno, x elevado al cuadrado va a ser igual a z, que es la primera proyección, por la segunda proyección que es igual a 2 veces z cuadrado menos z. 2 veces z cuadrado menos z. Muy bien. Pero acá de inmediato lo que yo puedo hacer es decir que esto vale z por z. Acá le factorizo un z, sería z multiplicado por 2 veces z menos 1. Factorizándole acá un medio z. Bueno, entonces x al cuadrado va a ser igual a z por z, z al cuadrado por 2 veces z menos 1. Sáquenle la raíz cuadrada, x igual a raíz cuadrada de z cuadrado es 7, por la raíz cuadrada de 2 veces z menos 1. Y eso, caballero, déjame decirle que es la respuesta del problema. ¿Qué es lo que se puede hacer?